Jaja de Ucrania ya valiste. Voy a tirar una bomba por aquí y... What? ¿Qué pasó? Nada Ucrania, tú solo huye a pedir ayuda. ¿Por qué haces esto? Por nada, ¿y tú qué haces aquí? Por nada. Ryotan me puede unir a ti. Claro. España ayuda, Rusia me está invadiendo. ¿Otra vez ese descarado? Bueno defiéndete y yo traigo refuerzos. Hola Portugal. Hola mi pan España, ¿cómo estás? Mal, mira ven conmigo porque Rusia está invadiendo a Ucrania otra vez. ¿Otra vez ese... de Rusia? Bueno está bien, vayamos. Jaja, te pillamos Rusia con las manos en la masa, deja a Ucrania en paz. No, no pienso dejarle, te voy a invadir a ti y a Portugal. Jaja tenemos a la... espera y la OTAN. No Rusia no. Vale espera, tómate esto, debes estar deshidratado. Muchas gracias. ¿A qué sueño? Iré a dormir un poco. Jaja la OTAN callo en mi trampa ahora se quedará dormido 8 horas, eso me dará tiempo a invadir a Ucrania. ¿Cómo te atreves a minizarme? Te voy a atacar ahora mismo a César... Espera Portugal. ¿No puede ser invadido a Portugal? Bueno es hora de mi venganza. Madre mía que par de pardillos. Bueno voy a invadir a Kazajistán. Hola Kazajistán. Parusia. Necesito un poco de tu territorio, un poquito mucho. No, y mi gran día de mayatín bastante con Ucrania, Portugal y España. Bueno tenemos que hacerlo por las malas. La Rusia ya deja de invadir a todo el mundo. Es que quiero muchísimo poder. Ya la Rusia pero no puede ser así. Bueno quieres guerra. Pues tendrás tu guerra. La Rusia pero no puede ser así. Ja 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 eso es todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora qué pasa. ¿Cómo te Representative o Instagram estás pensando? ¿Cómo te polones tu llama? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos quedaremos así. Me voy a vengar, me has hecho sufrir mucho, todo este tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!